Apis, de la caricatura, el mejor, bueno, uno de los mejores, porque luego se pone colorado, colorado, no le gusta que uno lo apapache de esta manera, porque además tiene muy buenos amigos y muy buenos caricaturistas, uno de los mejores caricaturistas de México, el maestro Rafael Barajas, el fisgón, el fisgón monero ya llegó a nuestro espacio sin censura, también lleva las riendas del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, un hombre imprescindible para hablar de la cuarta transformación y de nuestra realidad en México. ¿Cómo estás, mi querido Rafa? Pues bien, con el gusto de saludarte, viendo que están construyendo su propio búnker, me parece que ya es el momento de hacerlo, me parece que ya están de moda y ya se pueden exhibir públicamente, me parece muy bien que ustedes, que Paco Cruz, que Jaime Hernández y tú hagan su propio búnker, me parece que ya se lo merecen, espero que sea, bueno, creo que no tienen el presupuesto que tuvo Genaro para hacer el suyo, pero pues está bien hacer el suyo. Oye, oye, Rafa, pero te vamos a decir cómo entrar por nuestro túnel. Ok. Bueno, oye, Rafa, a ver, hay muchos temas que quiero abordar, yo sé que estamos limitados en tiempo, pero solo porque me preocupa, Rafa. Sí. A ver, acabo de leer un tuit y dije yo, ¿qué es esto? Yo pensé que era meme, pero no. Gustavo de Hoyos Walter, el que fue... Nuestro futuro presidente. El que fue jefe de el saco de pus, aunque sea por unas horas, dice, los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos, ¿qué pasaría si uno de nosotros, alguien que no está podrido por el poder, se levanta para tomar las riendas de este país? Hoy lo digo claro y directo, quiero encabezar ese esfuerzo, ya nos toca. Mira, a su chingada madre, el que nos fue, el que nos fue a acusar con el rey de España, mi querido fisgón. A ver, Rafa, cuéntame, ¿qué piensas de esto? Primero, hay que reconocer que el Cachas lo asesoró en el tuit, porque el uso de estamos hasta la madre, obviamente, es un... Eso es asesoría del famoso Cachas, ¿te acuerdas del famoso Cachas? Sí, claro. Que decide hablarte ahí directamente. Luego, es increíble cómo el señor dice, ya nos toca. El señor es un empresario. ¿De qué está hablando? Los empresarios son los que mandaron en este país durante toda la época neoliberal. No tiene ningún derecho a presentarse como un grupo marginal de la sociedad, ¿no? Y me parece increíble que un señor de la élite, de la oligarquía mexicana, se quiera presentar como un hombre marginado y atosigado por el poder, y que está harto de los políticos. Si es con los que ha trabajado toda la vida, si es con los que se acaba de aliar, ¿qué no es él uno de los artífices del va por México, de unidos por México? Entonces, ¿de qué está hablando? Es decir, a mí me parece de un, no sé, me parece de un cinismo increíble, ¿no? O bien de plano de un caso de esquizofrenia agudo, ¿no? Y yo creo que es claramente un caso de cinismo. El señor sabe perfectamente de qué está hablando. Y la otra cosa que me resulta muy llamativa es que esto te habla de la desesperación absoluta de la derecha mexicana porque no tiene candidato. Y no tiene candidato, entre otras cosas, porque su clase política entró ya en plena descomposición. El PRI obviamente tiene un descrédito brutal. El PRI tiene un descrédito brutal y estos mismos señores del grupo que está alrededor de Clave X González lamentaban hace no mucho tiempo que ahorita el gran dirigente del PRI fuera Alito Moreno y lamentaban que no estuvieran los Osorios Chong y todos estos actores que son actores también muy desacreditados. Incluso muchos están acusados de tener vínculos con el narcotráfico. Y es curioso porque el partido de la derecha mexicana que se suponía que era una reserva moral para este sector político y empresarial, pues es el Partido de Acción Nacional y ve lo que está pasando ahorita con lo de Genaro García Luna. Lo de Genaro García Luna básicamente lo que pone en evidencia es que el Partido de Acción Nacional nos llevó efectivamente a un narcogobierno. Y es increíble porque no saben cómo deshacerse de la mancha. El día de hoy Felipe Calderón quiere lavarse las manos alrededor de lo de García Luna y dice que tiene muchas dudas del veredicto, que no vio documentos, que no vio papeles, que no vio los videos que se dijeron que había. Yo estoy convencido de que en el juicio los tienen, que decidieron sacar eso para no tocar, para no afectar básicamente a las agencias norteamericanas que están metidas también hasta la coronilla en este caso de narcotráfico México-Estados Unidos. Ahora, lo que dice Felipe Calderón en ese tuit, con esa declaración, con esa entrevista que dio en España, es una cosa que no nos sorprende. Es simplemente un acto de congruencia. Él no quiso ver, él dice que no vio la corrupción de García Luna durante su sexenio y dice que sigue sin verla. Es decir, esto verdaderamente me parece ya increíble. Todo el mundo, es decir, mucha gente le dijo a Felipe Calderón en su momento que García Luna estaba metido en el narco. Se lo dijo Javier Herrera Valles. Se lo dijo el general Ángeles de Aguajares. Se lo dijo Manuel Espino. Se lo dijo un sector de la iglesia. Es decir, ¿y qué hizo con Ángeles de Aguajares y con Herrera Valles? Los mandó a encarcelar. ¿Y qué hizo con Espino? Lo marginó. Es decir, ve nada más de qué estamos hablando. Es decir, el señor realmente cree que el solo hecho de que él lo niegue implica que todos le tengamos que creer. Perdón, es lo mismo que ocurrió con su presidencia. Es decir, el señor dice que ganó la presidencia. Ahora estoy más convencido que nunca de que el señor no ganó la presidencia de la República, de que nos engañó y de que simplemente quiere convencernos a todos de una realidad que a él le conviene. Y la otra cosa es que hemos visto también últimamente a Marco Cortés dando tropezones en entrevistas públicas. No puede zafarse el pan de la carga que implica que tuvieron a García Luna como el superpolicía de las presidencias de Fox y de Felipe Calderón. Dicen que García Luna no era del Partido de Acción Nacional. En Wikipedia está claramente establecido que García Luna era considerado un hombre de acción nacional durante los sexenios de Fox y de Calderón. Además, ¿por qué no se deslindaron? ¿Por qué no denunciaron en su momento? ¿Por qué empiezan a decir que García Luna no es de acción nacional hasta que lo encuentran culpable? ¿Por qué no piden que se le investigue antes? Es decir, son verdaderamente de un cinismo increíble. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el PAN y el PRI, que son, digamos, que los yacimientos de políticos de este sector neoliberal, pues ya están en plena decadencia, están en plena descomposición. El PRD no es opción para este grupo, porque además viene el PRD, dicen que tiene raíces de izquierda, ¿no? Además, ya tampoco es nada, ¿no? Entonces, es por eso que Gustavo de Hoyos se presenta como candidato a la presidencia de la República. Además, fíjate, esto quiere decir que el señor tampoco entiende qué es la República, tampoco entiende qué es el país. Quieren regresar a la era neoliberal, ¿sí? Sin cambiar absolutamente nada. Les está pasando lo que le pasó a la realeza francesa a principios del siglo XIX, cuando regresa Luis XVIII al poder, que Fouché, no, es Talleyrand, un político francés que era muy inteligente, que venía, de hecho, de la monarquía, pero Talleyrand los ve, apoya, maniobra para que regrese la monarquía en 1815 y cuando regresan, Talleyrand ve cómo se comportan y dicen no olvidaron nada, no aprendieron nada. Se portan como si no hubiera pasado el 2018, como si no hubiera ocurrido que más de 30 millones de mexicanos se unificaron para parar el modelo neoliberal en el país. Se portan como si nunca hubieran ocurrido los fraudes del 1988 contra Cárdenas, el del 2006 contra López Obrador, como si no se hubiera dado la compra de votos masiva que se dio en el 2012 con Enrique Peña Nieto. Se portan como si fuera un accidente en el que no tienen nada que ver ellos, el hecho de que el país se hundió en la miseria, en el saqueo, que hubo sobreexplotación, que proliferaron los negocios, los modelos de negocios delincuenciales. Se portan como si de veras fueran blancas palomas, que llegan, que van a aportar su pureza al terreno de la política. Estos señores no son la pureza y lo sabemos, y ellos saben que lo sabemos, ¿no? Y de veras que es increíble que nos quieran engañar de esa manera. Entonces, sí, es chistoso que se presente, que se pretenda presentar como el salvador de la patria, este empresario, ¿sí? Pero también tiene un lado verdaderamente dramático y un lado, y la parte dramática tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que es muy ofensivo lo que están haciendo. Yo he sostenido ya por algún tiempo, con la ayuda de mis amigos, mi amigo Charlie, por ejemplo, me decía, quieren calderonizar a López Obrador, y me pareció muy interesante su concepto, mi querido Fisgón, y creo que estaba en lo correcto. Fue, creo que desde el año pasado que me dijo esto, cuando digo calderonizar, es que quieren meter en el mismo saco al presidente Andrés Manuel López Obrador, y no, no es lo mismo. Ya ves, hay una portada de la revista Proceso, el encontronazo en la mañanera con la corresponsal de Animal Político, pero ahí creo que está el esfuerzo ahora de esta oposición que no da una, que sigue sin brújula. Hablan ahora de un centro militar de inteligencia para espiar, que es el búnker, fíjate, y es que hasta los títulos, el búnker de la 4T para espiar, como el búnker de García Luna, y en la relación con Estados Unidos también. Teníamos en tiempos de Calderón, una DEA que hacía y deshacía en México, una FBI que hacía y deshacía a su antojo en México, una CIA que entraba como Juan por su casa, y ahora el presidente dice, a ver, que la DEA nos aclare también, que era lo que sabían. No lo dice así el presidente, lo digo yo. Los gringos también fueron cómplices de García Luna. Así que, en estos esfuerzos de la oposición por calderonizar, que además creo que es una de las cosas que más le cala al presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo quieran meter en el mismo costal que los expresidentes, pues creo que hay ciertas cosas que se le olvida a esa prensa que sí confronta al poder. Nótese mi sarcasmo. ¿Cómo ves tú la situación, mi querido Rafa? Pues yo creo que tienes toda la razón. Es decir, ahí lo que está ocurriendo es una cosa muy clara. Es decir, a estos señores no se pueden quitar el estigma de la corrupción, no se pueden quitar el estigma de que hicieron un narcogobierno, no se pueden quitar el estigma de que vendieron al país, remataron los bienes nacionales, dejaron, permitieron y favorecieron el saqueo. Y aquí un paréntesis, en la era neoliberal se llevaron, lo estaba yo hablando el otro día con Violeta Vázquez Rojas, y el dato que dio es fantástico, se llevaron siete veces más oro y plata que lo que se llevaron en tiempos de la conquista. No pueden negar, cierro el paréntesis, no pueden negar que ellos desataron la violencia en la nación, no pueden negar que ellos nos llevaron a este baño de sangre, no pueden negar la brutal corrupción que se dio en sus contratos. Entonces, eso ya, fíjate, ese descrédito de la clase política neoliberal ya quedó asentado, vamos, ya quedó establecido en un sector importante de la opinión pública. Entonces, lo que les queda es generalizarlo, ¿no? Es decir, ya que estamos en el baño de lodo, pues vamos a embarrar, a tratar de embarrar a todo el mundo. Y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están tratando de hacer. Ahora, yo sí quiero aclarar una cosa. Digo, es claro que no todo el mundo es igual. No son iguales los López Dórigas a los Vicente Serranos. No es igual Andrés Manuel López Obrador que Felipe Calderón. Vamos, ni siquiera entre los narcos se puede decir que todos sean iguales. Hay matices y lo que tú quieras. Esta idea que están impulsando de que todos son iguales es una idea muy desesperada, si tú te fijas. Es una idea que se funda en un prejuicio que ellos generaron, el prejuicio de que los políticos son una bola de corruptos. Pero además es una narrativa que básicamente tiende a favorecer a los más transas. ¿Quién está difundiendo la idea de que todos los políticos son igual de corruptos, incluido López Obrador, incluido su gabinete, incluida toda su gente? Son los políticos más corruptos los que están impulsando eso. Es los políticos más corruptos y sus voceros más corruptos. Es latinus, es broso, es de mola. O sea, ellos necesitan echar a andar esa narrativa. Ahora, la otra cosa que tú estás señalando es súper importante. Lo que dice Andrés Manuel sobre la DEA es clave. Es decir, los Estados Unidos no pueden hacerse los oxisos, no pueden jugarle al Felipe Calderón y decir, ah, nosotros no estábamos enterados que García Luna estaba metido en el narcotráfico. Perdón, si ellos lo acompañaron. Ellos en buena medida lo pusieron. Ellos lo protegieron después de que se salió durante varios años. Ellos le dieron asilo en Miami. ¿De qué están hablando? Lo que yo tengo muy claro es de que Estados Unidos ha sido el gran operador del narcotráfico a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un teórico, un académico norteamericano fantástico que se llama Alfred McCoy, que tiene un libro que documenta que todas, absolutamente todas las redes de narcotráfico que se establecieron en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial contaron con la complicidad de Washington. Y es un hecho que Washington impulsa a los narcotraficantes hasta que de repente algo pasa, ya no les sirve, ya no se descompone la relación, hay un problema y entonces los tira al vacío y los mete al bote. Eso hicieron, entre otras cosas, con Noriega, el de Panamá, que hasta invadieron su país. Eso hicieron con Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria fue apoyado por los norteamericanos durante muchos años. El hijo de Pablo Escobar Gaviria da un testimonio en el que cuenta que Pablo Escobar Gaviria llegaba a Florida con maletas cargadas de dinero, que se entrevistaba con las figuras políticas más importantes de la región y que nadie lo molestaba. Lo empiezan a molestar en el momento en el que Pablo Escobar Gaviria se plantea que él puede ser presidente de Colombia. Ahí es cuando le ponen un alto y ahí es cuando lo tratan de parar y Pablo Escobar Gaviria reacciona como un delincuente y empieza a matar gente. Y entonces, fíjate, que Pablo Escobar Gaviria tenía... Es decir, las razones por las que Estados Unidos, por las que Washington de repente castiga a uno de sus viejos aliados metidos en el narcotráfico, a veces no nos resultan muy claras. En aquella época, no sé si tú recuerdas, pero el gran capo del narcotráfico en México era Félix Gallardo. Y Félix Gallardo de repente cae, de repente lo atrapan. ¿Sabes por qué lo atrapan? Nos enteramos años después. Lo atrapan porque él era el gran sustento de Pablo Escobar Gaviria. Él era el que permitía que el imperio de Pablo Escobar Gaviria siguiera creciendo a pesar del apoyo, a pesar de que Estados Unidos ya lo quería detener. Entonces, para detener a Pablo Escobar Gaviria, detienen, entre otras cosas, a Félix Gallardo. No sabemos todavía por qué se lanzan contra Genaro García Luna, pero sin lugar a dudas son cosas que tienen que ver con cuestiones internas de política de Estados Unidos. Lo que nos acaba de comentar hace un ratito Jaime Hernández es correcto. De repente para la DEA, para todos estos organismos, es muy importante inflar, son muy importantes los presupuestos que se asignan en el Congreso norteamericano, y para que se asignen esos congresos, esos presupuestos en el Congreso. Luego mienten, luego dicen lo que se necesite decir para que les den el presupuesto. Entonces, yo no sé exactamente qué ocurrió con lo de Genaro García Luna, por qué cayó de la gracia de Washington, Genaro García Luna, pero es un hecho que cayó de la gracia de Washington. Es un hecho que en el juicio tenían un montón de pruebas, ¿no? Y que solo presentaron las necesarias para condenarlo. Y obviamente Calderón se agarra de ahí para decir, no, no son pruebas suficientes, etcétera. Pero perdón, no bastan las pruebas, es decir, por si no bastaran las pruebas que presentaron en Brooklyn, tenemos todas las pruebas que vimos los mexicanos acá. Acá era Vox Populi, que el cártel de Sinaloa era el cártel del sexenio de Calderón. La agencia Stratford, una agencia, digamos, que hace análisis de seguridad, en el 2011 saca un documento que dice, es claro que todas las acciones del gobierno mexicano en relación al narcotráfico están encaminadas a apoyar al cártel de Sinaloa, a dejar crecer al cártel de Sinaloa. Y eso fue un hecho. Entonces, que no nos mientan. Digo, es increíble. Y mira, decía hace un ratito, no sé si Jaime o Paco, que Estados Unidos está metido en el narcotráfico desde principios del siglo XX. No es así, está metido desde el siglo XIX. En la guerra contra el narco, en la guerra del opio contra China, Estados Unidos jugó un papel muy relevante. Había un grupo de empresarios que impulsaban el trasiego de opio desde China a Inglaterra, Estados Unidos, y el trasiego de opio hacia China. Y entre esos empresarios había un británico que era muy connotado, que fue muy importante, que es un señor que se llamaba William Jardines, que sacó una empresa que todavía existe. Y fíjate, esa empresa sigue teniendo, sigue teniendo, a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, como logotipo, lo que es una amapola en botón. Es decir, es la amapola a punto de dar la goma de opio. Y este señor William Jardines, en su momento, los traficantes de opio eran considerados como negociantes de vinos, como seres, como comerciantes respetables, fíjate. Y ese señor fue uno de los que impulsaron la guerra del opio contra China. Y su gran socio era un norteamericano, que se llamaba, y su nombre era Warren Delano. Y aquí donde lo ves no es cualquier personaje. Warren Delano fue, entre otras cosas, un señor que se hizo dos veces rico. Traficó con William Jardines, después perdió toda su fortuna, después regresa a China y vuelve a hacer una fortuna con el opio. Ese señor Warren Delano es una prueba de cómo es para la gente del dinero. Lo que importa es acumular dinero. No importa cómo lo acumules. Lo que importa es que acumules grandes cantidades de dinero. Y eso es lo que te da respetabilidad. El señor Warren Delano, para que tengas claro cómo está la cosa, acumuló una fortuna y su nieto llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Es un señor que se llamaba Franklin Delano Roosevelt. Fue ni más ni menos que el abuelo de Franklin Delano Roosevelt. Entonces, cuando te vengan a decir que Estados Unidos no tiene nada que ver con el narcotráfico, que es una víctima de todos estos procesos, perdón, revísales la historia. El señor Kennedy, su papá, estaba metido en el trasiego de opio, en el trasiego de heroína a los Estados Unidos. Estaba metido en el contrabando de alcohol en tiempos de la prohibición. Es decir, Estados Unidos es el país que ha definido las rutas de la droga en los últimos 70 años. Estados Unidos es el que decidió pactar con Afganistán, que decidió pactar con los talibanes en Afganistán y que decidió financiar el golpe contra los coroneles socialistas en la década de los 70s, 80s, con amapola cultivada en Afganistán. Estados Unidos es el que decidió, acuérdate, es Richard Nixon el que decide echar a andar la política de perseguir a la droga en todo el planeta. Es decir, están en el rollo de que es más fácil, para que la droga no llegue a los Estados Unidos hay que controlar todo el planeta, pues mejor que controlen las calles. Es decir, es increíble que pretendan controlar el fentanilo, el consumo de fentanilo en cualquier otra nación, menos en Estados Unidos. ¿Por qué no la controlan en Estados Unidos? Ahí es donde está la epidemia de fentanilo. Y no solo eso, sino que el grueso de las ganancias de la droga en el planeta se quedan en Estados Unidos. Y el dato es muy claro. Un paquete de cocaína cuesta una cantidad en Tijuana y cuesta ocho veces más al cruzar la frontera. Entonces, ante lo que estamos, es ante un fenómeno sumamente complejo, que el narcotráfico es un fenómeno sumamente complejo, que tiene fuertes vínculos, entre otras cosas, con el capital financiero, y que ha resultado estratégico para la consolidación de la banca global en momentos de crisis. Entonces, que no nos vengan a engañar con la idea de que los mexicanos somos los bad hombres y que ellos son las víctimas del proceso de narcotráfico. Perdón, está muy claro que Estados Unidos, Washington en concreto, ha jugado un papel importantísimo en el negocio de la droga. Y fíjate en esto. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. En México se han detenido decenas de capos importantes. Dime cuántos capos importantes se han detenido en Estados Unidos. ¿Y tú crees que los cárteles se terminan cruzando la frontera de México con Estados Unidos? Pues para nada. ¿Y tú crees que los cárteles estos no tienen, no funcionan sin el apoyo de autoridades a varios niveles en Estados Unidos? Sería imposible. No pueden operar así en México. ¿Cómo van a operar así en Estados Unidos? Entonces, además, y Estados Unidos puede hacer esto por una razón muy sencilla. Porque Estados Unidos es el policía del mundo y es el principal consumidor de drogas del planeta. Pero además, es el que maneja, es el eje, es la sede, digamos, del sistema financiero mundial que necesita desesperadamente este dinero de la droga. Entonces, que no nos venga Estados Unidos a dar lecciones sobre el tema de la droga. Estados Unidos está metido. Washington está metido en el negocio. La DEA está metida en la... sabe lo que pasó con García Luna. Que no nos vengan a engañar. Lo que estamos viendo, básicamente, es un intento más de Estados Unidos por imponer sus políticas a México. Y lo que vimos en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Fox, e incluso en el sexenio de Peña Nieto, fue la sumisión, el total sometimiento del sistema, del aparato de seguridad mexicano, ¿sí? a las políticas de la droga de Washington. Y eso, perdón, es inaceptable, vulnera nuestra soberanía, nos cuesta dolor y sangre y es algo que tiene que parar. Yo entiendo que esto es lo que planteó López Obrador a principios del sexenio y por eso pidió que la DEA dejara de operar en nuestro país. Que venga la DEA a decirnos cómo se tiene que hacer el combate contra la droga, perdón, pero no, gracias. Es inaceptable. Mi querido Rafa, te pido por favor que no te pierdas y que sigamos analizando estos temas para la audiencia de Sin Censura, ver cómo va el proceso en el Estado de México, cómo va Morena, creo que muy bien, cómo va la cosa en Coahuila, cómo va la situación rumbo al 2024, son temas que la gente quiere que analicemos y si te parece, por ahí nos encontramos muy pronto en este espacio que también es el tuyo y yo le voy a pedir a las personas que nos están viendo que vean tus cartones en arroba Fisgón Monero en Twitter, que estén al pendiente de tus comentarios que son durísimos contra esos odiadores de la 4T y que también estén al pendiente de Chamuco TV en los canales del Estado. Dime, Rafa. Y voten por Gustavo de Hoyos, por favor, promovamos la candidatura de Gustavo de Hoyos, yo sí quiero que él sea el candidato de esta alianza PRI-PAN empresarial. Oye, creo que tiene más posibilidades Gustavo de Hoyos que Lili Tellez, ya ves que esta señora, ¿cómo se llama? Ruiz Macius Salinas, la que fue canciller de Enrique Peña Nieto, la señora exsecretaria de Turismo también en el gobierno peña-nietista, dice que a ella no la representa Lili Tellez, pobre de Lili Tellez, ya le llegó más competencia con Gustavo de Hoyos negros, diría un amigo que tengo por ahí. Mi querido, mi querido Rafa, nos vemos pronto aquí en Sin Censura, si te parece. Claro que sí, te mando un abrazo muy cariñoso. Igualmente, y estamos al pendiente de los esfuerzos que hacen en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, entre las redes del Instituto, participe, actívese, y te mando un abrazo, Rafa, saludos a todos. Un saludo a toda tu audiencia y a ti, a Ceci, muy cariñoso. Tienes que venir pronto al búnker de Sin Censura, el querido... Eso anhelo. Para eso vivo. Pero entras por el túnel que no tiene ni el Chapo, sino no. Ok, claro, claro, donde usted tú me digas. Le dicen el Chapo al George que está detrás de cámaras, para que luego no se vayan a lebrestar algunos. Gracias a Rafael Barajas, el fisgón, hablando con nosotros sin censura. ¡Oiga!